Todo lo hizo por dinero, salen más evidencias del caso de Irma Lidia. No, pero yo no me quiero morir, yo sí quiero tener el reconocimiento del público. Quizás nadie se imaginaría todo lo que ha ido saliendo a la luz sobre su vida personal y profesional. Asegura que hay un contrato que aclara la duda sobre la cantante. No, ya, ¿para qué? Ya ni voy a estar, a menos que... Tras la pérdida de la vida de la cantante Irma Lidia en manos de presuntamente el que era su esposo el conocido abogado Jesús Hernández Alcocer, quizás nadie se imaginaría todo lo que está saliendo a la luz sobre su vida personal y profesional. Y es que ahora recientemente se dieron a conocer unos nuevos testimonios de un supuesto vínculo sentimental que el artista mantuvo en el pasado, donde incluso habría tenido hasta un contrato de concubinato. Pero llama notablemente la atención que dicho documento establecía, entre otras cosas, que la relación debía mantenerse de forma privada, es decir, que no podían tener escapadas románticas a lugares públicos. Y aparentemente dicho documento habría sido firmado entre Irma Lidia y el empresario Carlos Quiñones Armendariz, quien recordemos se trataba igualmente que como Jesús Hernández de un hombre bastante adinerado de tercera edad. Se dice entonces que Quiñones debía cubrir un pago mensual a la cantante, mientras ella debía hacer creer a los demás que él era su papá. Sin embargo, el contrato aparentemente habría terminado luego de que Irma Lidia supuestamente le fue infiel con su médico cirujano. La cantante y el fundador del grupo Radio 13 en México establecieron en el año 2018 un contrato de concubinato por tres años, el cual terminó poco antes de que él perdiera la vida en el año 2020. Así lo estuvo revelando un supuesto trabajador del empresario, quien en sus propias palabras aseguró, decían que eran padre e hija por indicaciones de Quiñones. De alguna manera se avergonzaba de presentarla como su pareja, más al principio. Según indica entonces este supuesto documento, Irma Lidia habría nacido en el año 1999, por lo que al momento de hacer la firma de dicho papel, contaba con 19 años de edad. Además se confirma también que es un contrato mercantil de concubinato, en el que se indica que ella y el empresario ya vivían juntos. El documento marcaba entonces que Irma Lidia recibiría una cantidad monetaria mensual, pues Carlos Quiñones aparentemente debía cubrir los gastos de la manutención de la cantante. Sin embargo, Jesús Hernández Alcócer estuvo opinando sobre Carlos Quiñones, y también estuvo haciendo mención sobre este supuesto contrato con la cantante, asegurando que él nunca supo de ese acuerdo escrito que la cantante tuvo con el empresario. Me entero de eso el 11 de agosto de 2022, y de muchas cosas más. Creo que don Carlos y yo fuimos afectados del amor, de la soledad, y quizás de una banda de aprovechadores de adultos mayores. Además el hombre de 79 años de edad, no se refirió al desafortunado hecho donde le quitó la vida a la cantante, ya que según aseguran su defensa se lo impide, porque evidentemente se trata de una investigación en curso, pero según él, fue ella quien se encargó de desestabilizar su mente, y aseguró que él nunca conoció realmente a la persona con quien se casó. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.